Bueno muchachos, arranquemos, arranquemos con esta misión Vamos avanzando, vamos avanzando De una, de una, de una Métale, métale duro a eso ya comando Vamos, 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 vamos Avancemos, avancemos, avancemos Avancemos, avancemos ¿Eso carro qué? ¿Estás loco? No las maletas botadas Contacto conmigo Métale, 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 métale ¿Quién? 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 No lo veo Listo Bueno, vamos, voy, voy, voy avanzando Me meto, me meto a la casa Cúbrame, cúbrame Cúbrame, cúbrame Enemigos en la casa Hay enemigos en esta casa gris Hay que abatirlos Listo, fuera ¡Ay, ay, ay! Vaya el chapo encima, hermano ¡Córrele, mánica! ¡Córrele! Listo Listo, listo, listo Voy, voy, voy entrando Voy entrando Listo Listo, listo Listo, listo, listo ¡Ay! ¡Me escuchan! ¡Ay! Listo, listo, listo ¡Fuera, fuera, fuera uno! Otro, otro No, hermanos Otro casi como que Lo tengo, lo tengo, lo tengo Listo Lo metemos, meto Nos metemos, nos metemos Miro, miro, miro Listo, listo, listo ¡Aaah! ¡Están abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No era nada! ¡Avanso! 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 ¿Lo que es? ¡Ay! Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No, hermanos! Estos manes salen por todos lados Quítese del medio Le están diciendo, hermano ¿Qué quieres? Iben gritando mi apellido Por todos lados Hay un loco va tirándole RPG al otro, hermano Vamos a... ¿Pero por dónde subo? ¡Ah, míralo! ¡Nos mataron! ¡Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Sigamos! ¡Avancemos, avancemos! ¡Uy! ¡No le metemos, no le metemos! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Fuera la torreta! ¡Fuera la torreta! ¡Ah! ¡Tiene una granada! ¡Eso es una recueva, hermano! ¡Ah! ¡Huyéndome! ¿Por qué huyes, cobarde? ¿Por qué huyes? ¡Vamos, vamos! Pero ese man, ¿por qué me grita tanto, hermano? ¡Ramírez, Ramírez! Sí, yo sé que me llamo Ramírez ¡Esto es tan fastidioso, hermano! ¡Vera, ver, a ver! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Munición, munición! ¡Listo! ¡Voy entrando, voy entrando, voy entrando! ¡Usen el marcador! ¡Indiquen los objetivos al striker! ¡Ay, ay! ¡Córrele! ¡Córrele, marica! ¡Dele, dale, dale! ¡Dele con toda! ¡Dele con toda! ¡Dele con toda, papi! ¡Dele con toda! ¡Oh! Contra todos esos bandidos ¡Eh, pero qué pasa, viejo! ¡Deja el miedo! ¡Deja el miedo! ¡Ya, ya, ya, voy, ya! ¡Ya, ya, voy! ¡Ay, pucha! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno me está dando! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me está dando y no lo veía! ¡Alejense, que vamos! Unidades Hunter aquí va a tener un margen en objetivo, cambio ¡Ah, ya, me mató! ¡Me mató, me mató! ¡Me curo, me curo! ¡Qué! ¡Muérase, huepucha! ¡Por qué! ¡Entro, entro, entro! ¡Voy para acá, voy para acá! ¡Listo! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos a pasar el bloqueo enemigo del punto de control Lima! ¡Nos dirigimos a Arcadia! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Tengo órdenes nuevas que darles! ¡Vienen de arriba! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Resto! ¡Su equipo se desviará al 4.677 de Brookmer Road tras deshacerse de la triple A! ¡Muy bien, Overlord! ¡Iremos al 4.677 de Brookmer Road tras destruir la artillería! ¡Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo! ¡Corto! ¡Ay! ¡Míralos! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Míralos! 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 ¡Cábrele! ¡Córrele! ¡Cúbierta! 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 ¡Porque estamos ahí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Có! ¡Cúbrase! ¡Cúbrase! ¡Unidades Hunter! ¡Aquí! ¡Batieron! ¡Aquí! 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 ¡Lo tenía ahí nomás! ¡Vele! ¡Allá todos esos manes plomos! ¡Hue pucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Granada! ¡Granada! ¡Córrele! ¡Papi! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Aquí! ¡Llegó la agenda! ¡Aquí va destruido! ¡Ah! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Ah! ¡Ya la tengo al frente todavía, hermano! ¡Volele! ¡Volele! ¡Candela! ¡Volele! ¡Candela! ¡Volele! ¡Avanzo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso fue! ¡No! ¡Pero no se mueren estos manes, hermano! ¡Sigamos! 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 ¡Sigamos avanzando! ¡Avanzo! ¡Uy! ¡Ese mal le pasó! ¡Pues encima y lo... Vea esa vaina, hermano! ¡Qué pecado, hermano! ¡Bueno! ¡Sigamos! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡El 4! ¡Volele! ¡Allá, Candela! ¡Voleles, Candela! ¡Vaya, papi! ¡Vaya! ¡Hágale duro! ¡Con toda! ¡Eso! ¡Voleles! ¡Con toda! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Listo! ¡Esta mera plumisa! ¡Que le están dando dos manes allá! ¡Vaya! ¡Uf! ¡Me metí ahí a la loca! Allá quedan unas escaleras, mi amigo ¡Párese, párese! ¡Uy! ¡No, bebé, pero! ¡Uy! ¡Ese mató una escopeta ahora! ¡Ah! ¡Listo! ¡Subamos! ¡No está Ramírez! ¡Ramírez! ¡Ah! ¡Ramírez y Ramírez! ¡Me viene gritando que Ramírez, hermano! ¡Ramírez, Ramírez! ¡Ramírez y Ramírez, hermano! ¡Ay! 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 ¡Me roció ahí con esa escopeta! ¡Ah! ¡Huepucha! ¡Vaya a ser! ¡Vamos! 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 ¡Necesito apoyo! ¡Necesito apoyo, muchachos! ¡No me jen solo! ¡No me jen solo! ¡No me jen solo! ¡No me jen solo! ¡Ah! ¡Por qué donde? ¡Todos! 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 ¡Uno se escondió! ¡Uno se escondió! ¡Uno se escondió! ¡Se lo vio! ¡Se lo vio! ¡Ah! ¡No lo vio! ¡Ahí va allá! ¡Me dio desde el balcón! ¡Desde la mesita! ¡No lo veo! ¡No me alcanzo a ver! ¡Agachado allá! ¡Lijo de madre! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Ah! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Córrele! ¡Que me está dando! ¡Pero haga algo, hermano! ¡Haga algo por su vida! ¡No se escondió ahí detrás de las paredes! ¡El sargento no hace un culo, hermano! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Se aventó! ¡Vamos para arriba! ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¡Ah! ¡Espera! ¡A ver! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, señor! ¡Como ordena, señor! ¡Enjuéquete! ¡Ah! ¡Me lo tumbé allá! ¡Eres duro! ¡Uh! ¡Duro! ¡Excelente! ¡Vamos para el otro! ¡Vamos para el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Tic, tic, tic! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ya lo está! ¿Qué pasó? ¡Quíten de ahí! ¡Ah, esto es marica! ¡Me se atraviesa! ¡Coordenadas confirmadas! ¡Fuego! ¡Eres duro! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Vamos para adentro! ¡Uy, otra voz! ¡Mi general! ¡Se puede sacar a cierto individuo importante de la sala del pánico del segundo piso de esa casa! ¡Sí, señor! ¡Lo estará esperando! ¡El desafío es Icepeak y la contraseña Phoenix! ¡Sáquelo de ahí e informen a Overlord! ¡Corto! ¡Se puede, se puede! ¿Son de nosotros o qué? ¡Se puede chocarse levantándose ahí! ¡Vamos! ¡Ah, sí, sí! ¡Son de nosotros! ¡Son de nosotros! ¡Vamos! ¡Entremos, entremos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a la gloria! ¡Sin miedo a la gloria! ¡Ya me siento! ¡Voy entrando, voy entrando! ¡Ay, véalo ahí! ¡Qué tal el monstruo ese que es que... ¡Ah! ¿Qué tal, mi amigo? ¡Robándose la comida! ¡Huega pucha! ¡Vamos para arriba! ¡Icepeak! ¡Icepeak! ¡Dónde estás! ¡Ay, lo mataron! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ramírez! ¡A por el maletín! ¡O lo que quede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fíjese en los datos! ¡No es como sus paracaidistas! ¡Bien! ¡Haga un par de fotos para el G2! ¡Y registre los cuerpos! ¡Sí! ¡A chefer no le va a gustar! ¡Overlord! ¡Ese tipejo ha muerto! ¡Oh, pucha! ¡Pues interesante esta vaina, hermano! ¡Gari, Rose! Parece que hemos ido en la dirección equivocada ¿Volvemos al combate? Queda mucho por combatir, Mactavis Me alegro de que saliese de Sudamérica Se unirá a la sexta flota Para liderar el contraataque Prisionero 627 Creemos que es el que traía de cabeza a Macarón Pero no hay forma de cazarlo ¿Torres petrolíferas? Los rusos las usan para los SAM Los empleados hacen de escudos humanos Así que no podemos volar las plataformas sin más Y esta es la menos defendida Chicos, me temo que los envío una auténtica sangría Si la defienden es la que queremos Sobre todo si nos lleva al 627 Esto no fuimos Esta visión es bacana Nos vemos ¡Much, marica! Esa inmensidad, weón Mire ese mar ¡Uy, wepucha! Esa oscuridad tan profunda Vea esa mierda, hermano Mire Aquí el USS Dallas Equipo 2 desplegado Vayan al objetivo Ahí va el otro Ahí van los otros Ahí van los otros Ahí los hombres ranas A 20 metros Madre como lloran las ballenas ¡Uuuuuh! Esa mierda Ya llegamos Equipo 2 en el objetivo Peces, peces Ya se metieron esos vagos allá Listo Más pa' arriba Más pa' arriba Más pa' arriba Los eliminaremos a la vez Cuando quiera ¡Fuérquete, ya! Al agua y wepucha Ahóquese Escucha, pero No tenía nada En los pulmones Porque a ese mal Le metió a ese Puñalaón Dos enemigos Abatidos en la sección Uno alfa Pasamos a la sección Dos Recibido Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Sigo, mi cavetán Sigo, sigo, sigo Con cuidado Sigo, sí, señor Sigo, sigo Pero nada me atraviese, hombre Veo a uno en la barandilla Puede disparar Pero solo con silenciador Listo, fuera uno Avanzo, avanzo, avanzo Avanzo, avanzo, avanzo Listo Entrando Entrando Voy a poner explosivos Todo en posición Todo en posición Listo Uno Dos, tres Entramos Listo Limpio Despejado Despejado, no ¡Ay, ay! Despejado Me ha pasado uno Vamos para arriba Bien, suban Control, pasamos a la cubierta Dos Listo Roach, vaya a la superficie Área segura Residido Avanzo, 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 avanzo Arriba, arriba Dos Arriba, dos Arriba, dos Un helicóptero enemigo Patrulla el perímetro Sean discretos Hotel 6 Recibido Pájaro enemigo Agáchense Listo Venga, en marcha Vamos Izquierda, izquierda, izquierda Hotel 6 Hay más rehenes en su posición Izquierda, izquierda Recibido Pongo Pongo explosivos De una Pongo los explosivos Tres Listo Listo, limpio Control Rehenes de la cubierta Dos a salvo ¿Qué es eso? Listo, señor Esto está prohibido Pero hagámoslo Esto está prohibido Pero hagámoslo Somos las A's Británicas Está prohibido Por el derecho internacional Humanitario Pero hagámoslo ¿Qué problema puede haber Si somos las A's Británicas? ¿Sí o no? Somos las TAL4 141 Ahí está la patrulla No disparen hasta que se acerquen Voy para arriba Voy para arriba Esperen Esperen Espero Espero Acá espero Listo Juega Juega ¡Me fue! Control Aquí Hotel 6 Nos han descubierto Recibido Por lo visto Sigue habiendo Rehens explosivos En la cubierta Listo Pégale 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 No me dejan solo este weón acá Lo tengo, lo tengo, lo tengo Uno allá, uno allá Pega la cabeza Listo Voy a ir entrando Yo sí lo tengo a tiro Yo sí lo tengo a tiro Vamos, vamos, vamos No huyas, no huyas, cobarde, no huyas Pero, ¿por qué? ¿Qué ordena? ¿Qué ordena? ¿Por qué me grita tanto, hermano? Vamos para arriba, vamos para arriba ¡Ay, ay, ay! Al otro lado No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Fuérase Escucha Gracias, señor ¿Dónde está mi fusil? ¿Dónde está mi fusil? No lo veo Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo Avanzo, avanzo, avanzo Ah, se me ha metido Retroceo, retroceo acá Ah, pero cúbrame, viejo Porque acá algo definitivamente Eso no hace nada, hermano Ah, se vio Se vio, se vio Venga, que me quitó Que me quitó Mi, mi, mi Mi otra cosa No la veo, hermano Vamos, vamos Este man se me metió ahí Vamos, 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 vamos Corran, ¿por qué huyen? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Voy entrando Lo veo, lo veo, lo veo Vamos, vamos, vamos Separemos los, los flanquearemos por esos pasillos ¡Ghost! ¡Blanco a las doce! ¡Blanco captado! ¡Ahí voy! ¡Lo mató, lo mató! ¡Quítase, quítase! ¡Ahí lo mato! ¡Ghost! ¡Se mueve! ¡De nada, ojo! ¡Córrele, hermano! ¡Vamos entrando! ¡Con campo al sur! ¡Blanco neutralizado! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Ay, cuepucha! ¡Ay, granadita, granadita! ¡Granco neutralizado! ¡Fuego amigo! ¡Pero no me lo matan ni carne! ¡Que me meto, que me meto! ¡Granco a las dos! ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Vamos, para arriba! ¡Ah, se tiene mira térmica! ¡No me gusta! ¡Bueno, sí, vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡Están lanzando humo! ¡Están lanzando humo, no! ¡Están lanzando es plomo! ¡Equipados y disponen de visores térmicos para ver a la puerta duro! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Basta! ¡Elimigo en el contenedor! ¡Están lanzando es duro! ¡No lo tengo a tiro! ¡Hotel 6! ¡Se ha confirmado la presencia de VMs y depósitos explosivos en su posición! ¡Cambio! ¡Entendido, muchachos! ¡Tengan cuidado! ¡Lo sabemos que hay detrás de las puertas! ¡La puta! ¡Ah! ¡Granada! ¡Córrele! ¡Espérese, hermano! ¡Espérese! ¡Qué visaje es esta misión, hermano! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero es que nadie me cure! ¡Nadie me cure! ¡Nadie me cure, hermano! ¡Ya! ¡Fuego, amigo! ¡No! ¡Vamos, adentro! ¡Uy! ¡Me tenía alineado! ¡Me tenía alineado! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Allá! ¡A estos manes le pegan, le pegan las granadas, hermano! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Vamos a avanzar, vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar, hermano! ¡Vamos a avanzar, hermano! ¡Porque no veo! ¡Ay! ¡Ponga una carga en la puerta! ¡Entraremos en la habitación! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pero es mi recargo! ¡Pero es mi recargo! ¡Que no veía nada! ¡Vamos a avanzar, hermano! ¡Vamos en la habitación por los dos lados! ¡Aquí está la otra! ¡Ponga una carga en la puerta! ¡Entraremos por los dos lados! ¡Uno, dos, tres! ¡Nos fuimos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pensabas hacer, paloma! ¡Listo! ¡Sala lista! ¡Control! ¡Todos los rehenes están a salvo! ¡Repito, rehenes a salvo! ¡Vamos a la zona de aterrizaje! ¡Vaya esta mierda! 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 ¡Los marines de refuerzo se disponen a desmantelarlos! ¡Listo! ¡Nos fuimos para arriba! ¡Nos fuimos para arriba! ¡Nos fuimos para arriba! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Dos! ¿Por qué se queda GOSH? ¡Ah, se queda! ¡Bueno, muy bien! ... al sector 255202, espacio aéreo seguro, repito, espacio aéreo local seguro, pongan rumbo al objetivo por la ruta November 2. Pariser aquí Hunter, Hunter 2-2 se dispone a asegurar el SAM de la esquina sudoeste de la cubierta principal, Hunter 2-3 va hacia la torre de perforación para desactivar los explosivos. Pariser a todos los equipos, todos los SAM neutralizados, repito, todos los SAM han sido neutralizados, cielo despejado. Gracias por ver el video.